Hola, buenas tardes. Somos la Junta Directiva del Club Natación Leganés. Yo me llamo Amparo, os voy a explicar un poquito las características generales del club. Luego Carmen os hablará sobre las actividades que realizamos y María Ángeles al final hará un resumen de la memoria deportiva. El Club Natación Leganés fue creado en febrero de 1987 por un grupo de padres de familia cuyos hijos participaban en los juegos municipales de natación y deseaban contar con un club propio para nuestra ciudad. Hemos cumplido ya 25 años de existencia y somos una asociación deportiva sin fines de lucro, comprometida con la natación de competición. Nuestra institución está legalmente reconocida por el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid y estamos adscritos deportivamente a la Federación Madrileña de Natación y a la Real Federación Española de Natación. La finalidad que perseguimos es enseñar y difundir el deporte de la natación entre los niños y jóvenes de nuestra comunidad, así como llegar a ser dignos representantes deportivos de nuestra ciudad en este deporte. En la presente temporada contamos con más de 190 nadadores cuyas edades hostilan entre los 5 y los 45 años aproximadamente, repartidos en categorías desde Prebenjamín, Benjamín, Alevín Infantil, Junior, Absoluto y Máster. Ahora Carmen os va a contar un poquito las actividades que realizamos. Solamente añadir de que estos 190 nadadores están repartidos en las tres piscinas que tiene la ciudad de Leganés porque el Ayuntamiento desde inicios de la vida de nuestro club en 1987 nos ha ido concediendo espacios que nosotros hemos ido aprovechando para los entrenamientos de los chicos. La natación es un deporte que exige mucha disciplina, mucho sacrificio y un entrenamiento diario y continuo. Muchos de nuestros nadadores cuando ya llegan a edades infantiles, todos los días tienen que entrenar un promedio de dos horas por día en agua y una hora de seco tres veces a la semana. Y a esto se suma el hecho de que tienen que en esas dos horas de agua recorrer aproximadamente entre cinco mil y seis mil metros nadando. Entonces, es un deporte bastante sacrificado que requiere mucha exigencia personal y mucha disciplina. Una idea que nos parece importante señalar también es de que en nuestro club todos los nadadores son socios y todos estos socios, a veces representados por sus padres cuando son todavía menores de edad, por sus padres o tutores, conforman lo que se llama la Asamblea General. Esta Asamblea General es la que toma las decisiones vitales para la existencia del club. Y esta Asamblea General es la que decide cada cuatro años quienes integran su junta directiva. Una junta directiva que trabaja totalmente a donorín, por el bien del club, para conseguir espacios, para conseguir horas de entrenamiento, para conseguir que el club siga funcionando en las mejores condiciones posibles para los nadadores. Ya que ellos ponen el trabajo, nosotros tratamos de darles todos los mecanismos y espacios adecuados para desarrollar esta actividad. Entre las actividades que realizamos, aparte de los propios entrenamientos y de las propias competiciones de la Federación Madrileña y de la Real Federación Española, hay tres en las que estamos en total conjunción con el Ayuntamiento. Una de ellas son los Juegos Deportivos Municipales en la Especialidad de Natación. Esta actividad es del Ayuntamiento y en convenio con ellos nosotros nos encargamos de organizarla. Y la idea, el objetivo de esta actividad de los Juegos Deportivos Municipales de Natación, que se llevan a cabo en la piscina del Carrascal, uno o dos fines de semana, o sea, uno o dos sábados al mes a las once y cuarto de la mañana, es que todo aquel niño o joven que tiene ganas de nadar, que les gusta la natación y que quieren competir, pero que no están adscritos a ningún club, pues tengan la oportunidad de divertirse compitiendo en natación. Entonces, tenemos niños que van desde los seis años hasta los dieciséis años. Y solo basta con inscribirse, porque es totalmente gratuito. Desde aquí entonces, a los que están presentes, invito yo a que pasen la voz a los niños y a los jóvenes, que sabiendo que les gusta nadar, con lo poco o mucho que sepan de crawl, de espalda, de braza o de mariposa, pues vengan a competir. Son uno o dos fines de semana solamente por mes. Y yo creo que vale la pena para ellos, vale la pena porque les permite salir de una rutina y les permite conocer también otros chicos que mantienen el mismo interés sobre la natación. Además, el club en estas sesiones de los juegos deportivos lleva a los mejores nadadores que tenemos, absolutos y juniors, para que le den a los chicos algunas clases para competir, saber dar volteos, saberse tirar desde el pollete, saber cómo dar las brazadas de forma más adecuada, cómo llevar la respiración, etcétera. Les dan algunos consejos porque tienen que hacer un calentamiento de veinte a treinta minutos. Entonces, hay que aprovecharlo. Y lo ideal sería que eso, que pasen la voz a todos los niños y jóvenes que gusten de nadar y que se inscriban, que es totalmente gratuito. Otra de las actividades que realizamos con ayuda del ayuntamiento es el Open Villa de Leganés, que ya está en su vigésima edición. Este año ha sido el año de aniversario del club porque hemos cumplido ya veinticinco años y en cada versión del Open Villa de Leganés se ha ido mejorando. Es una competición donde vienen clubes de otras partes de España, de otras partes del territorio. Entonces, vienen clubes, alguna vez han venido clubes de Barcelona, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, de Andalucía, y vienen aquí, a la ciudad de Leganés, a participar junto con todos de una competición prácticamente de nivel nacional. Porque muchas veces consiguen mínimas para poder ir a los campeonatos de España. Entonces, es una competición que además permite que la ciudad de Leganés reciba clubes de otros lugares y a la vez pueda tener una actividad que brinde cierto espacio económico también a las instituciones que están alrededor de la piscina del Carrascal, la piscina de verano. Y finalmente, la tercera actividad que realizamos es la de las escuelas deportivas de natación de competición los fines de semana que están orientados hacia niños de 3 a 7 años en especial y también a niños en matronatación y a niños de 7 a 14 años con la idea de que, por un lado, enseñar, ¿no?, y por otro lado, perfeccionar dentro de lo posible la natación. Entonces, aquellos niños que de 7 a 14, por ejemplo, que no han conseguido entrar al club o que no tienen disponibilidad de tiempo para hacerlo, pues vienen los fines de semana y también siguen con la práctica de la natación. Y en estas escuelas deportivas, pues tenemos alrededor de 300 niños a los que intentamos infundir ese deseo de nadar, ese gusto por la natación que tienen también nuestros hijos. Mi compañera les va a hacer unos alcances de los logros deportivos del club. Buenas tardes. El Club Natación Leganés ha participado con nadadores en campeonatos internacionales Copa Comen, en campeonatos nacionales en categorías Absoluto, Junior, Infantil, Alevín y Máster. También ha participado en campeonatos y ligas territoriales, en Copa de Clubes Territorial y Nacional. Para acceder a estos campeonatos nacionales e internacionales es necesario que previamente el nadador haya obtenido unas marcas mínimas establecidas por la Federación Española y Madrileña. Lo que implica un gran esfuerzo y muchas horas de entrenamiento, como ya ha comentado mi compañera. Durante la temporada pasada, la Real Federación Española de Natación convocó a una competición internacional Copa Comen a un nadador de nuestro club, Raúl Sánchez Romero, para representar a la Selección Infantil de Natación, que se celebró en Torrevieja desde el 30 de junio al 1 de julio. El Club Natación Leganes también ha participado en la Copa de España de segunda división por primera vez el año pasado, consiguiendo un meritoso cuarto puesto con 668 puntos, muy cerca de conseguir el ascenso a la primera división. El Club Natación Leganes participó con 14 nadadores y con la ayuda de dos entrenadores. En esta temporada 2012-2013 vamos a participar también en la segunda división, tanto con el equipo masculino como con el equipo femenino. Actualmente estamos entre los cinco primeros clubes de Madrid que compiten, o los cinco únicos clubes de Madrid que compiten en Copa Nacional, con sus equipos en categoría masculina y femenina, entre el Canoe, Moscardó, Covibar y Gredos. Hemos tenido nadadores que han competido representando a la Comunidad de Madrid en campeonatos de España por comunidades en las categorías Junior, Absoluto, Infantil y Alibín. Hemos obtenido medallas en campeonatos de España, como por ejemplo el oro en 50 libres de Pedro Malpartida y el bronce en 100 libres de Pedro Malpartida en el campeonato de España en categoría joven. También se obtuvo en el campeonato de España Junior de verano otro oro en 50 libres y otra plata en 100 libres de este mismo nadador. Raúl Sánchez obtuvo oro en 100 libres y en 400 estilos en el campeonato de España infantil. Y también obtuvo plata en 200 estilos, 200 mariposa y 200 libres en el campeonato de España infantil que se celebró la pasada temporada. En categoría absoluta hemos participado en la Copa de Clubes de Madrid de primera división obteniendo el primer puesto en categoría masculina y el segundo puesto en categoría femenina ascendiendo en ambas categorías a división de honor, junto con el Cano, el Moscardó, el Covibar. En la Copa de Madrid absoluta de invierno obtuvimos un séptimo puesto en la categoría conjunta y en la Copa de Madrid absoluta de verano obtuvimos un cuarto puesto en la categoría masculina y un noveno en la categoría femenina. En categoría Levín hemos participado en la Copa de Clubes a Levín Grupo A obteniendo el séptimo puesto en categoría conjunta. Los más pequeños, que es el Grupo Benjamín, han participado en la Copa Federaciones Grupo A obteniendo un séptimo puesto. En el trofeo del nadador completo Benjamín participaron 14 nadadores, nueve chicos y cinco chicas, clasificándose entre los 60 mejores del ranking territorial, destacando el nadador Álvaro Gámez Sánchez, que consiguió el primer puesto. En la categoría prebenjamín, son más pequeñitos que los benjamines, participaron en el trofeo de Navidad y en el trofeo de San Isidro, que es la primera competición oficial en la que participan, destacando la participación de Carla Plaza Cabrero, que consiguió el primer puesto. Fuera de Madrid, hemos participado en trofeos como el Open de Gandía y el trofeo de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, llevando con mucho orgullo el nombre de nuestra ciudad. Solamente quería agradecer al Ayuntamiento de Leganes, tanto por su colaboración con respecto al club, por los espacios que nos concede y por la ayuda que siempre nos da, tanto para los convenios como para realizar el Open Villa de Leganes. Invito a todos los que estáis presentes a que si tenéis niños, jóvenes, que deseen nadar, pues nos busquen, nos busquen en la página web o en la piscina del Carrascal, en la piscina por la puerta de los vestuarios de invierno, y pregunten a ver el tipo de actividades que tenemos, porque estamos abiertos a todo tipo de participación y sobre todo también si los padres entran y quieren entrar como socios, pues estamos abiertos a que quieran trabajar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.